La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, pactó mesas de trabajo con locatarios que resultaron afectados por el voraz incendio en La Merced, que arrasó con alrededor de 600 comercios la noche de este martes y que acabó con la vida de dos personas, un hombre y una mujer. Durante un recorrido por el mercado siniestrado de La Merced, Seinbaum acordó con los locatarios afectados una segunda visita, el próximo 10 de enero, para darle seguimiento a la contingencia causada por el incendio en el tradicional centro comercial de la capital del país. Seinbaum afirmó que, previo a su encuentro con locatarios, personal del gobierno de la Ciudad de México. Resolverá la contingencia tras el incendio que afectó a cerca de 900 comerciantes. Evaluará las afectaciones y determinará qué cantidad de dinero se requiere para restaurar los 600 locales afectados. Seinbaum informó que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se brindarán apoyos económicos a los locatarios afectados, quienes, por el incendio, no podrán generar recursos. La visita de Claudia Seinbaum a La Merced, en donde fue recurrentemente cuestionada por los comerciantes, sirvió para poner sobre la mesa el tema del ambulantaje, recurrente en esta zona comercial de la Ciudad de México. El incendio en La Merced que afectó 600 comercios. El voraz incendio, ocurrido en Nochebuena en La Merced, dejó los siguientes números. Dos personas fallecidas, un hombre y una mujer. Alrededor de 600 comercios afectados. Más de 800 locatarios perjudicados. Consumió principalmente la parte de La Merced donde se comercializaban frutas, verduras, semillas y piñatas. No se conoce aún qué originó este incendio, sin embargo, hipótesis apuntan que podría haberse ocasionado por gas, plástico flamable o pirotecnia, al interior de la nave mayor del mercado. Cuidado.